Cuba Información Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que Associate Press, la agencia de noticias, ha publicado el resultado de sus investigaciones que versan sobre los programas de la USAID de desestabilización de la revolución cubana. Y en el marco de todo esto nos hemos encontrado con la presencia de los aldeanos, de este grupo rapero cubano, que tiene que ver un poco con todo esto y voy a pasar la palabra a mis compañeros para echar luz sobre este asunto. Bueno, desde luego con la notición de la liberación de los cinco, cualquier otro tema que haya ocurrido apenas una semana antes parece como viejo, como que ya realmente no tiene actualidad y realmente esta investigación de la Associate Press ha sido publicada hace apenas unos días. La Associate Press ya publicó anteriormente, meses atrás, informaciones, investigaciones profundas y largas sobre varios de los programas de la USAID, es decir, de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos dentro de los llamados programas para la democracia en Cuba, programas para el cambio de régimen en Cuba. Es decir, programas descaradamente desestabilizadores en un país que no es el suyo. Nos habló y nos descubrió esta agencia el programa Zunzuneo, hace tiempo, el Twitter cubano, por el cual se lanzaban mensajes, miles de mensajes a celulares, a teléfonos móviles en toda Cuba, con el cual tratar de movilizar determinadas protestas contra el gobierno cubano, que fracasó, o es el caso del proyecto Génesis, por el cual se enviaban a jóvenes latinoamericanos a formar líderes comunitarios y líderes de base entre la juventud, que luego en el futuro serían futuros líderes para la democracia, es decir, líderes contrarrevolucionarios contra el gobierno cubano. Y en este caso, nos descubre ahora la USAID, nos descubre la AP, mejor dicho, cómo la USAID ha estado dando muchísimo dinero a Creative Associates International, una empresa privada, contratista, que envió a Rasko Bocic, un contratado, una persona, un agente, muy parecido al caso de Alan Gross, la persona que ha liberado ahora Cuba, un caso muy similar, que supuestamente su trabajo era, sin decírselo, contactar con jóvenes, con grupos potentes del hip hop cubano, digamos, más contestatario, incluso más antigubernamental, es el caso de los aldeanos, dotarles de equipos, dotarles de financiamiento, pagarles viajes, formación, y que finalmente eso fuera tomando un cuerpo opositor, es decir, que pasaran de la mera expresión artística y de sus letras, digamos, un tanto polémicas, a realmente a movilizar, a movilizar jóvenes descontentos con una situación que puede ser objetivamente difícil y complicada, y finalmente culpabilizar al gobierno, e incluso crear situaciones en las cuales, ante una determinada respuesta policial, se generara una respuesta contra el gobierno, de una masa de población determinada. Por supuesto es otro de los trabajos y otra de las iniciativas fracasadas de la USAID, pero nos pone ante otro de los programas de desestabilización en Cuba. Ojalá que con este nuevo clima que se supone que va a empezar de nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ojalá que esto se acabe también. Sí, de verdad, a mí me ha llamado la atención todas las cosas que se han mezclado en ese caso. El que viene de Yugoslavia, porque dice que había tenido éxito derrocando al gobierno de Slobodan Milosevi, por eso lo contratan para poder hacer lo mismo en Cuba. Pero era la idea de un excombatiente norteamericano que estuvo en Vietnam, que dice que había que organizar algo para provocar al gobierno. El gobierno, ellos están ahí como si no hicieran nada. Bueno, hace falta que esos jóvenes canten contra de la revolución, y entonces la policía sale para que la policía saliera a matracarlo. Y entonces ellos a su vez salen como si estuvieran rescatando a esos jóvenes, defendiendo sus derechos porque están violando sus derechos. Y entonces incluso había conciertos donde tenía que estar, mandan información para decir, tal sitio de La Habana vamos a estar tal día. Y entonces con mucho infiltrado. Todos llegan al punto y empiezan a cantar. Entonces si la policía sale en contra de ello, y entonces en ese momento los mismos medios que han utilizado lo hacen ver en todo el mundo para que vieran lo que está pasando en Cuba. Pero no les salió bien lo que estaban planeando. Sí, es una táctica más de las que has comentado tú. Y bueno, yo creo que una de las cosas que muestra la CIA es el interés que tiene por no solamente el implantar los diferentes pasos del golpe suave, sino también el llegar a la juventud. Porque bien sabido es que si llegas a la juventud, es el siguiente eslabón. O sea, dentro de un par de años esa juventud será mayor y tendrá muchísimo más peso. Yo creo que al final, si justamente das en ese estrato que es tan importante dentro de una sociedad, tienes garantizado muchísimos éxitos futuros. No lo ha conseguido, eso lo ha demostrado. Pero yo creo que ese intento constante que tiene la CIA con diferentes métodos, ya sea el Zunzuneo, el proyecto Génesis o esto, o bueno, otras que todavía no sabemos, a ver si salen. Pero yo creo que sí que es un ejemplo de ello. Y bueno, una de las cosas que a mí me llamaba la atención también es ese elemento de mostrar temas de la cultura, sobre todo, y la música fundamentalmente, como si fuese algo neutral y se necesita cambiar de registro o hacer algo contestatario, pero que bueno, eso no tiene nada que ver con la política, porque se intenta vender como si fuese algo, el Zunzuneo no son medios de comunicación, esto no son música. Pero en realidad todo eso está impregnado de un contexto político y de una intencionalidad muy clara que es lo que intenta vapulear la CIA. Entonces, yo creo que al final, una de las cosas que nos deja ver también es cuál es el concepto de política que maneja la propia CIA. Nefasto, desde luego. Y bueno, por otro lado, el tema de recurrir a esta persona, Bosi, que fue el encargado de desarrollar este plan en Cuba, porque le había salido bien en Serbena en el 2000. Yo creo que, una vez más, demuestra, por un lado, el hecho de comparar siempre la realidad cubana con otras realidades que en otros contextos fueron completamente diferentes, porque eran momentos históricos diferentes y porque el propio germen social que existía en el país era diferente al que existe actualmente en Cuba, lo cual demuestra que su calidad política es bastante nula, a mi juicio por lo menos. Y por otro lado también, el desconocimiento de la realidad que hay en el momento preciso de la realidad cubana. Yo creo que eso a la vista está. Es que no es la primera vez que le sale algo de esto mal y siguen intentándolo y siguen teniendo los mismos efectos y siguen en lo mismo. Yo creo que sí que demuestra una falta de claridad en cuanto a reinterpretar la situación que le ha hecho llegar a cosas de darse cuenta a ellos mismos y de criticar a ellos mismos y decir, esto no está teniendo resultado como lo que estamos viendo ahora. El bloqueo no da resultado. Estas tácticas no han dado resultado ni en la juventud, ni en personas mayores, ni en ningún lado. Y al final yo creo que eso debería de plantearles un poco cómo manejar esa relación. También queda un poco abierto a ver qué va a pasar ahora porque si se normalizan las relaciones a ver cómo van a darse todos estos casos y cuántas cosas más van a salir a la luz que yo creo que eso es muy importante también. Y por otro lado, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención es el hecho de que sean raperos o que sea el hip hop. Es un tipo de música que tradicionalmente siempre se ha caracterizado por su corte contestatario, sobre todo con el sistema capitalista y que en el momento en el que llega a la gran industria estadounidense se ven los grandes beneficios que eso genera a pesar de ser un tipo de cultura que va en contra del capitalismo llegado a cierto mercado se convierte en un filón y en ese momento el tipo de canciones empieza a cambiar totalmente. De hecho, si miramos el tipo de hip hop que se empieza a manejar sobre todo en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que pueden ser los inicios o el más underground que podemos encontrarnos. Entonces yo creo que en ese sentido el hecho de recurrir a raperos el hecho de recurrir a todo eso también muestra cuál es la intencionalidad porque al final el imaginario sobre todo de la gente que lo vemos desde fuera es que el rap normalmente tiene que ser de izquierdas porque en su momento lo fue. Entonces al final también en la gente desde fuera y en la imagen que se puede proyectar en cuanto a esta disidencia interna que se podría haber generado es muy clara. Entonces te genera un tipo de contradicciones que yo creo que también se buscaba eso de cara a conseguir apoyo exterior. Llama la atención también la utilización de otra figura porque dicen que antes de eso ya habían utilizado el concierto de Juanes ahí en La Habana y es verdad que aunque algunos sospechaban muchos no decían solo querían decir para ver si el gobierno dictatorial de Cuba autorizaba el concierto. Efectivamente y Silvio lo ha mencionado decía que esa gente que sospechaba ahora que sí tenían razón y que ellos han sido un poco más tontos que lo han utilizado para eso porque aparte de Juanes estuvo un cantante también español ahí Miguel Bosé Miguel Bosé que a su regreso y hablaba como bueno hemos contribuido a abrir como se llama la puerta para que bueno aparte de ello entonces han utilizado la imagen de Silvio y ¿cómo se llama? Lucidardo Aute Sí Amaury Pérez Amaury Pérez No Amaury Pérez Me encanta Pablo Milanés también que decían que había que utilizar esos dos personajes que eran muy importantes en la cultura cubana para ver si de ahí ponían algo pero cuando tú lees hasta un poquito al final decía que fue Juanes que no quiso recibirlo a esa gente meterlo en el concierto sino que aceptó recibirlo ahí en el hotel cuando no sé qué sino desde ahí es cuando empezaban a utilizar a la gente a toda esa gente sin que ellos supieran la realidad de lo que estaba pasando hasta el pago cómo pagarle todo estaba organizado sin que nadie supiera Sí, bueno yo quería un poco resumir muchas de las cosas que quiero decir bueno pues ya las han dicho ustedes y es que bueno estamos ante un nuevo marco ante un nuevo ajedrez un nuevo tablero pero hay dos contrincantes o sea al final no son dos países Cuba y los Estados Unidos que se han puesto de acuerdo para cooperar sino que son dos países que están jugando una partida y evidentemente una partida como enemigos como enemigos al final la política esta en la que a través de planes secretos de la CIA y atentados espionaje guerra sucia etcétera etcétera se intentaba destruir la revolución cubana pues esto se ha visto que no ha dado resultado y también se ha ido quedando obsoleto en el tiempo el mundo en el que vivimos es otro mundo vivimos en un mundo donde mantener las cosas en secreto es muy difícil ahora tenemos los medios de comunicación las noticias vuelan cualquiera te hace una foto cualquiera te graba un vídeo entonces es otro mundo y luego también hay que decir que los Estados Unidos han tenido éxito en sus revoluciones de colores o sea todas estas revoluciones que han llevado a los países ex del campo socialista y también a las antiguas repúblicas exsoviéticas y bueno están influenciados por este clima por este clima de euforia al ver como han ido cayendo regímenes en estos países uno tras otro y como sus mecanismos para conseguirlo han ido dando resultados y se sienten ya tan poderosos se sienten tan bien que dicen bueno señores esto no tenemos que hacerlo oculto usando a la CIA no no ya esto lo podemos hacer creando una fundación y ahí tenemos a McCain dándole dinero a todo el que llega allí y dicen no si es que esto es la democracia o sea ya lo hacen abiertamente y no nos podemos llevar a engaño o sea Cuba tiene que crear condiciones para combatir esta nueva manera de de lucha que es en definitiva lo que nos toca nos toca luchar contra los Estados Unidos que no nos está haciendo ningún favor va a intentar destruir la revolución de todas las las maneras que tenga en la mano y estos mecanismos aunque puedan parecer más suaves pero desde luego pueden ser igual de peligrosos hay que decir que si uno entra en Alon de Malecón que es el blog de Tracy Eaton ese periodista norteamericano que reside en Cuba desde hace años ve todas las informaciones de los presupuestos que tiene actualmente cada uno de esos programas en el ejercicio de ahora hasta mediados del 2016 es decir lo que ya está aprobado y hay muchísimos millones para la democracia en el mundo y además algunas de esas partidas tienen el nombre de Cuba bien escrito es decir que todos estos programas siguen en pie y siguen teniendo mucho dinero y siguen teniendo a muchos mercenarios dentro de Cuba pagados por ellos yo quería también un poco por salvar el honor de los raperos y los hip hoperos cubanos decir que esta semana se ha celebrado un maratón de 40 bandas de hip hop en La Habana magnífica como tantísimas como es el hip hop cubano que es una de las manifestaciones musicales que a más jóvenes atraen la isla y realmente hay que decir que una cosa es una cosa una cosa son los programas secretos de la CIA y de la USA utilizando determinados grupos de rap que además luego han salido del país como es el caso de los aldeanos y se han convertido en una fábrica de contrarrevolución hay que decirlo porque han hecho canciones a la ultraderecha venezolana incluso llamando a la violencia se han formado en Serbia han estado en el Exit Festival es decir en ese festival que tanto éxito tuvo contra Milosevic es decir se han convertido realmente en lo que quería la USAID pero afortunadamente ya fuera de Cuba y hay que distinguir a esos del movimiento de hip hop cubano que es extenso y muy exitoso hay que decirlo para como se llama ver la peligrosidad del tema que después de fracasar en Cuba han estado en otros países y ese hombre estuvo también dicen en Egipto y en el caso de Ucrania también estuvo ahí y la tanta persona que han muerto como se llama porque para que ellos alcanzaran su objetivo de derrocar al gobierno y eso es lo que querían hacer también Cuba Cuba